No, muchísimas gracias. Ya. Listo, bueno, no es tanto, pero... Te repito, no tienes nada que agradecer. Y te dejo porque tengo que buscar a Mara, ¿sí? Bueno. Saludos a Mara. Seguro. Bueno. Cuídate. Gracias. Entrate, epa, epa. Yo me bajo aquí. Epa, epa, pero ¿para dónde vas tú? Vanessa. Vete, yo después te llamo. Eh. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? No. Ah, no. Ah, claro. ¿Tú no eras la sobrina de Fernanda? La misma. Claro, sí. Vanessa. Vanessa, sí. ¿Qué te propones tú, mujercita? ¿Le quieres robar su futuro esposo a mi mamá? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que te gusta Eduardo. ¿Ah, sí? ¿De qué estás hablando tú, mijita? Si es la segunda vez en mi vida que yo veo a Eduardo. Mi amor, pero qué velocidad. Esta es la segunda vez en tu vida que ves a Eduardo y ya le tenías las manos agarradas. Pero si yo no le tenía las manos agarradas, se las estaba limpiando. Ah, sí. Claro, porque él pasó por aquí justo cuando a mí se me pinchó el caucho, me... Mira, ¿sabes qué? No me interesa lo que pienses. Me da lo mismo y no te voy a dar explicaciones, gracias. Apártate del camino de Eduardo. Yo no voy a permitir que una tipita como tú se meta por el... Ya va un momentico, muchachita altanera. Está muy bien que le cuides el novio a tu mamá, pero eso no te da ningún derecho. No te vas a hacerle ofendida si por encima de la ropa se te ve la clase de mujer que eres, por Dios. Así, así. Chica. Ahora entiendo lo que está pasando aquí. Claro. Ya lo oí todo. Ya decía yo que era muy rara esa actitud tuya. Porque tú no eres simplemente la hija que le está cuidando al novio a su mamá. No, 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 que la quiere ayudar. No. No. Tu actitud al hablar de Eduardo es la actitud de una mujer enamorada. ¿O no? Pues sí. Me gusta Eduardo. Y no estoy dispuesta a dejármelo quitar por una regalada como tú.